Hola gente como están, espero que estén bien, como sabrán hace mucho tiempo, hice un preguntas y respuestas, y solo les iba a hacer otro preguntas y respuestas una vez, lleguemos a los 5000 suscriptores, y como ya llegamos a esa meta, ya saben que viene, tome las preguntas más graciosas, curiosas y hasta personales para hacer este video, así que ponte cómodo, trae algo de comer porque empezamos con este video. Bien empezamos, Uciel Palma 6397, pregunta. Primera pregunta, ¿qué opinas de Isla de Masacrados? Pues mira la verdad no sé que sea eso, yo no soy de fanfics ni nada por el estilo, tampoco soy de fanmates, a lo mucho campamento desventura, y ya ni siquiera eso, ya que le fui perdiendo cariño a campamento desventura, es más ya ni se a que va, como dije le fui perdiendo cariño a fanmates y fanfics de drama total así que no sé que sea eso, lo siento mucho. Segunda pregunta. ¿Culos o tetas? Pues verás, a mi eso no me importa, porque no me fijo tanto en eso, aunque parezca que sí, ya que eso es parte de mi personaje, o como una personalidad mía no sé, el punto es que no me fijo tanto en eso, pero si tuviera que elegir diría que tetas, pero como dije no me fijo mucho en eso. Tercera pregunta. ¿Para ti cuál es el personaje más nerfeado de drama total? Pues hay muchos, pero si tuviera que decir cuál es el más nerfeado esa sería, le sona, ya que a mi opinión en la primera temporada era la tercera mejor concursante, luego en la segunda estuvo decente, en la tercera estuvo del asco, siendo el nerfeo más feo de todo drama total, aunque también Lin si está muy nerfeada, iba a decir Duncan pero si somos honestos el personaje no está tan nerfeado ya que este aún estando en su peor versión llegó a los 8 mejores y a la fusión, así que tan nerfeado no está a pesar de ser su peor versión. Cuarta pregunta. ¿Cuántas chaquetas te haces al día? Pues ninguna, la verdad nunca me he hecho una ya que no lo necesito, pues a mi nunca me ha gustado ese tipo de cosas, y nunca me he hecho ninguna, así que ninguna. Torta de Euron, pregunta. ¿Tú consideras que si todos estrellas, fuera una temporada independiente sería buena? Pues la verdad no, ya que tiene personajes insoportables, trama aburrida, un villano de mierda y muchas cosas más como tal, la temporada seguiría siendo mierda si fuera independiente a drama total. Erwin Fonseca pregunta lo siguiente. ¿Cuál es tu personaje favorito tanto masculino como femenino de cada temporada? Pues en la primera temporada Duncan y Gwen. Segunda temporada Lindsay y Duncan. Tercera temporada Alejandro, Heather y Duncan. La cuarta temporada. Tony Scott. Quinta temporada. Ninguno. Sexta temporada, Jasmine y Sean. Carrera alucinante. Los góticos. El reboot. Bowie y Julia. Y lo mismo en la segunda temporada. Segunda pregunta. ¿Quién crees que tenga la mejor trama de cada elenco? Pues mira en el primer elenco, Gwen y Heather ambas tienen lo suyo. En el segundo don porque lo único que destaca de ese personaje es su apariencia así que si se luce aquí. Tercer elenco Jasmine y de calle está guapísima. De carrera alucinante Grimson, Emma y Kitty son muy guapas. Y de reboot Julia, Lauren y Axel. Tercera pregunta. ¿Conoces algún otro fanmade además de campamento desventura? Pues la verdad no, como dije anteriormente no soy tanto de fanmates si campamento desventura, ya le perdí la gracia y ya no me parece buena. Bueno eso solo a mi opinión, así que ninguna antes hubiera sido odisea del drama, pero solo sería la primera temporada ya que ese fanmade de drama total fue cayendo como la economía de Argentina, así que no ninguno. Ser pregunta lo siguiente. Y no no diré su nombre completo, nadie me va a tomar de idiota con ese nombre tan complicado. ¿Para ti cuál fue el mayor guionazo de todo drama total? Pues la verdad es difícil saberlo drama total se ha caracterizado por tener guionazos muy absurdos y estúpidos, pero yo diría que serían los de Zoe ya que a este personaje lo hacían ganar de las maneras más estúpidas posibles, parecía como si Zoe le hubiera hecho un favorcito a Chris, porque esos retos parecían estar diseñados para que Zoe ganara, no saben cuánto odio a este personaje por ser tan mary su, en serio que hija de puta la odio más que a mi padre y eso es seguro. Por cierto buena sugerencia amigo la tendré en cuenta. Ordius pregunta lo siguiente. ¿Cuál es tu meta de suscriptores para este año 8000 o 10000? Pues yo diría que unos 8000, ya que como vamos actualmente yo diría que para finales de este año tendré al menos unos 8000 o algo así, digo para eso solo faltan 3000 suscriptores así que lo veo más probable que 10000, así que diría que 8000 aunque quien sabe solo el tiempo dirá. No super dani dani e la pregunta lo siguiente. ¿Cuál es tu canal favorito de DT? Pues la verdad, ninguno no tengo canal favorito de drama total ya que ninguno me llama la atención. Segunda pregunta. ¿Además de drama total que otras serie te gustan? Pues mira son muchas, a mi la verdad no me gustan muchas series actuales, solo serían como unas 5 o 6 actuales que me gustan, pero como tal ninguna actual me gusta lo suficiente como para que la repita una y otra y otra vez. Yo soy más de las series de los 2000 y una que otra del 2010 pero la mayoría son del 2000, sería como 5% de finales de los 90, 70% 2000, 15% 2010 y 5% 2020 para arriba, así que como tal no esperen ver tantas series actuales. Las series que me gustan mucho son, Mansión Foster para amigos imaginarios, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, esta es una de mis favoritas, Scooby-Doo de los 2000 y Misterios S.A., Ben 10, todas las series de Ben 10 me gustan, si hasta este bodrio me llego a gustar, los jóvenes titanes originales porque estas basuras no son los jóvenes titanes son cualquier mierda menos los jóvenes titanes, los chicos del barrio, Randy con ninja ninja total, esta en serio me gustó bastante y es en serio, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, Cardog y Arnold, Coraje el Perro Cobarde, esta es de mis favoritas al punto que la llegue a ver junto a mi mamá, Un Show Más, Hora de Aventura, Samurai Jack, Titán Simbiótico, Star Wars Clone Work, eso si les diré que casi todas las series de Henry Tartakovsky son de mis favoritas, es uno de mis creadores de caricaturas favoritos y el mejor de su época en mi opinión ya que es el único que supo como mantenerse con muy buenas series, hasta primial me gusta, Zendokai, el increíble mundo de gombal que esta es sin lugar a dudas de las mejores de Cartoon Network, Hazbin Hotel, a mi me gusta mucho es de las pocas series actuales que me gustan, también me gusta Gravity Falls, Soy la Comadreja, Mucha Lucha y esta la considero la mejor caricatura orientada en México de toda la historia, Reyes de la Corina, y la mejor serie de Cartoon Network de todos los tiempos al menos para mi, eh, Eddie Eddie, esta es mi favorita de todo Cartoon Network tanto así que la miraba junto a mi hermano mayor, menor y a veces con mi mamá, y así puedo seguir pero me llevaría todo el día, ya que como dije hay muchas que me gustan mucho, estas son unas pocas pero en general me gustan muchas series de los dos mil y muy pocas actuales, la tercera, tienes mascotas, si tengo, tengo un dragón y a tu mamá, no es chiste, hablando en serio tengo dos mascotas, un gato que se la pasa maullando todo la noche y un perro viejo que se la pasa durmiendo todo el día, aquí están unas fotos de mi gata y mi perro, Steven Estrada 4575 pregunta lo siguiente, uno cuáles son tus waifus furras, pues ninguna la verdad, no hay ninguna que me guste la verdad y dudo que me guste alguna porque yo si conozco el agua y el jabón, no se crean es chiste, segunda que prefieres jazmín hotel o gel u babos, pues aquí daré mi tan linda y graciada opinión, pues verán gel u babos era una serie que al principio me llamó la atención y decidí verla, y los primeros episodios me parecieron muy buenos y entretenidos porque era de esas series que no te tenías que tomar en serio y esa premisa era una muy buena, sin embargo con el pasar de los capítulos se volvió una mierda, con eso de la historia de estolas y lipso, convirtiendo la serie de una cosa que no te tienes que tomar en serio a una serie romántica toda chafa que ni siquiera es buena, arruinando algunas evoluciones de personaje y demás cosas que le quitaron esa validez que tenía la serie, siendo una serie que me parece actualmente muy mediocre y es en serio, lo que más me da rabia es que algunos fans de la serie, creen que la serie sigue siendo buena y muy bien hecha que nunca decayó, cuando en realidad si lo hizo y hasta me parece insultante que traten de mejorar algo que ni sus creadores tienen el ánimo de mejorar, aunque eso es solo mi opinión, si quieren un video sobre eso, díganme para que lo haga, pero para mi Gelubavos es caca actualmente, ahora con Halfbeam Hotel solo diré que me parece mejor porque supo mejorar los aspectos negativos que tenía el piloto, y me parece una serie muy buena, y como para que un tipo que solo ve caricaturas y series viejas lo diga tiene que valer de algo no, ya que profundizan muy bien en sus personajes y se toman más en serio su trama, cosa que no se puede hacer con Gelubavos, así que diría que Halfbeam Hotel y por mucho. ¿Cuál crees que es el personaje con más desarrollo de drama total? Pues eso es obvio ese es Noah quien es para mi opinión el mejor personaje de la franquicia, y por mucho a mi me gusta Duncan, pero siendo objetivos el mejor personaje siempre ha sido Noah. Y última pregunta, ¿Quién crees que ganaría en una pelea a las toroestolas? Ya tengo un short sobre eso y ese sería obviamente a las Thor, ya que en serio creen que el tipo que lo insulta a su esposa, y se pone a chillar va a saber pelear no mamen, ahora toma en cuenta que según la creadora no están tan alejados en cuanto a poder, y ya sabes quien gana una pelea. Pero mira el short si quieres. Sir, a mi nadie me va a tratar como idiota con esos nombres tan largos, yo no soy juguete de nadie, pregunta lo siguiente. ¿Qué banda de rock crees que es mejor, Eicy Dicy, Esquilet, o Metallica? A ver para empezar solo una de esas es rock, y esa sería Eicy Dicy, Metallica es trash metal y Esquilet es metal alternativo, segundo de las tres Metallica es la mejor, pero eso depende de la opinión que tengas. Ponder Adventures DX. Pregunta lo siguiente. Si has visto películas de Disney, ¿Cuál es tu villano favorito? Pues si he visto películas de Disney, pero serían películas antiguas, ya que las nuevas son un asco y me parecen una mierda, solo las vería si tuviera que reseñar alguna para hablar de que tan mierda es, o de que tan buena es, eso depende mucho de que tan buena sea, pero prefiero las películas antiguas de Disney, ahora mi villano favorito de todo Disney sería el Dr. Facilier ya que, es un villanazo y tiene unos buenos temazos, la verdad de los mejores villanos de todos, y mi favorito personal, de hecho si me gusta al Astor como personaje, es en una parte porque se parece bastante al Dr. Facilier. Segunda pregunta, ¿Qué opinas de las franquicias de Mario y Sonic? Pues si hablas de películas me dan completamente igual, ahora si hablas de videojuegos, son Dios, prácticamente juego mucho Mario Bros, sobre todo el Super Mario Bros ya que, me gusta bastante y es mi favorito, y ahora con Sonic lo mismo me parece Dios, de los mejores personajes de todos los videojuegos y me gustan bastante los juegos. ¿Qué tanto odias a Priya? Pues que tanto odias a un violador o que no. Y última pregunta, ¿Qué opinas de Star vs las fuerzas del mal? Pues que era una gran serie que empezó muy interesante, con una trama muy buena, y con personajes demasiado buenos, tal vez, Stath era una protagonista muy equis pero tampoco era tan malo, Marco como personaje era bueno, el punto es que era buena, aunque al final se fue todo a la mierda, y eso pasó por hacerle caso a los fans, de hacer posible este shit todo culero, y darnos un final todo hecho caca, y es en serio eso opino de Star vs las fuerzas del mal, aunque tal vez profundice más de esta serie en un próximo video. Winpad99, pregunta lo siguiente, primera pregunta, ¿Cómo te llamas? Pues The Crow, segunda pregunta, ¿Cuántos años tienes? Ya dice todo a su tiempo, yo en su momento les diré mi edad pero por ahora no, ya di pistas de mi edad en el anterior preguntas y respuestas, eso si no soy un oso maduro. Tercera pregunta, ¿Cuál es tu personaje favorito de Drama Total? Pues ese sería Duncan, de hecho este personaje me gusta tanto que lo tenía como skin para mis shorts en un principio. Cuarta pregunta, ¿Cuál es el personaje que más odias de Drama Total? Pues esa sería Sugar. Quinta pregunta, de los cientos de fanmates de Drama Total, ¿Cuál crees que es el mejor y cuál el peor? Pues como dije no soy de fanmates, y los dos únicos que conozco no me gustan mucho, así que no podría decir cuál es el mejor y cuál el peor. Builder5608, si lo acorte y que, pregunta, ¿De qué país sos? Bueno creo que llegó la hora de que sepan de qué país soy, ya que tarde o temprano se los diré, o lo sabrán y será mejor que se los diga, pues yo soy de Costa Rica, específicamente de San José Costa Rica, no quería decirlo porque no me gusta decirlo de qué país soy, también porque me parece muy tonto decir de qué país eres, aunque creo que muchos esperaban que fuera de México, Argentina o Colombia una mamada así no sé, tal vez sea porque no uso modismos de mi país, como el MAE por ejemplo, pero yo soy de Costa Rica. Máximo Fernández 4843, pregunta lo siguiente, ¿Conoces a Daniel DT? Personalmente no, pero si he visto varios de sus vídeos el comenta mis vídeos, y veo sus directos y sus vídeos, así que como tal no, pero igual pregúntenle a él, diría que de conocernos como tal no, pero nos comentamos mutuamente. Bendy333, pregunta lo siguiente, ¿Cuál es tu bebida favorita? Pues a mí me gusta mucho la Monster, es una de mis bebidas favoritas, aunque también me gusta una bebida alcohólica llamada Bamboo, y también hay una que me gustan mucho que se llama Imperial, esa es de mi país, pero como tal serían esas mis favoritas. Paul68, pregunta lo siguiente, ¿Qué personaje sacarías de cada elenco? Pues del primer elenco de drama total, sacaría a Eva ya que nunca hizo nada, es un personaje con mucho potencial, pero que nunca hizo nada para resaltar tanto en la franquicia. En el segundo elenco sacaría a Ana María ya que no hizo nada, no tiene nada especial, su personalidad es muy estúpida y no tiene nada que aportar a la franquicia, para mí el peor personaje del segundo elenco. En el tercer elenco sacaría a Birdo ya que no hizo nada, es un poco odioso y es muy aburrido y sin chiste. De carrera alucinante, yo en mi honesta opinión sacaría a los tenistas, son personajes malos aburridos y sin chiste, para mí de los peores personajes de drama total. Y del nuevo elenco sacaría a Chase ya que es un personaje basura que no aporta ni quita nada a la franquicia, su personalidad es castrosa y me parece un imbécil sin gracia. Esos son todos los que sacaría. Y la segunda pregunta dice, si pudieras transportar a cualquier personaje de drama total en la vida real cual sería. Pues creo que todos ya saben la respuesta y esa sería obviamente buen, para hacer con ella ya saben que, todo el día, si soy un puerco y que, ok no, también transportaría a Duncan ya que, quiero un compa que le sepa a las pedas, jef porque es un compa que le sabe bien a la fiesta, y a Leonard para agarrarlo bien a Madra. Erxproducción, me pregunta lo siguiente. ¿Qué te inspiro a hacer este tipo de vídeos? Pues mira yo hice este tipo de vídeos por simple y llanamente por, aburrimiento, aunque también es porque siempre me gustó la idea de hacer vídeos desde muy chico, y me alegra ver que al canal en tan poco tiempo le ha ido muy bien, porque en serio quien iba a decir que un canal que hice por aburrimiento le iba a ir también, en serio no me lo esperaba, aún así quiero seguir subiendo vídeos hasta superar mis expectativas. Si estuvieras en una temporada de drama total ¿cuál sería tu arquetipo? Pues mira no tengo idea, tal vez sea el que está un poco loco, o el que le vale verga todo o también el machista ok no, pero como tal no tengo idea, les pregunto a ustedes, ¿qué arquetipo me darían a mi ustedes? ¿Con qué personaje te identificas más? Pues si soy honesto, sería con dos, eso serían Duncan y Jeff. Mini Adventure, pregunta lo siguiente, ¿qué opinas de Skibirito y Lett? Pues que es una mierda y la cosa menos creativa que se le pudo ocurrir a alguien, en serio no sé quién habrá sido el desperdicio de semen, que se le ocurrió esta mamada mata neuronas, está más culero que mis vídeos y eso es decir mucho, no puedo creer que los padres hagan que sus hijos vean esto solo para no prestarles atención, en mis tiempos igual no nos prestaban atención, pero por lo menos nos dejaban con el televisor donde había mejores cosas que esta mamada, pero que se puede esperar, de esta generación de Youtube que hace famosa cualquier mamada, somos los idiotas que hacemos famosos a otros idiotas, pero en fin eso opino de Skibirito y Lett, y el que opine contrario a mi, puede ir a ser enseminado por un canguro. Y la segunda pregunta dice, como se te ocurrió hablar de drama total, saludos desde Colombia, pues no se me ocurrió, un día estaba aburrido en mi casa, y mientras me rascaba los huevos, estaba viendo un vídeo de drama total de un tipo dando su opinión, y no me gustó su opinión, entonces emputado dije porque no hablo de drama total, y ahí nació la idea de hablar de drama total, porque estaba aburrido rascándome los huevos, y porque estaba emputado con una opinión que no era la mía, por esa mamada cree mi canal, y bueno estamos aquí celebrando el especial 5000 suscriptores. Juanita Gamer 456, pregunta lo siguiente, que es lo que opinas de las parejas de drama total, que la mayoría son una mierda, ya que o son tóxicas hasta no más poder, o son muy me y sin gracia, son muy pocas las parejas que son buenas en drama total, y la verdad no me sorprende, ya que a los creadores de drama total, les gusta hacer mamadas con sus parejas, pero lo bueno es que algunas dan de que hablar, por eso hice mi sección de opinión a las parejas de drama total. Segunda pregunta, si pudieras cambiar alguna temporada cual sería, pues es obvio sería todos mierdas. Y tercera pregunta, ¿Cómo te sientes con tu canal? Pues mira me siento bien ya que, le está yendo muy bien y espero que le siga yendo mejor. Xudus 4630, pregunta lo siguiente, ¿Por qué crees que drama total es tan amada, si tiene varias cabaleras como arruinar personajes, guionazos, malas temporadas y malos personajes? Porque es icónica, y porque también tiene sus cosas buenas, exceptuando las primeras 3 temporadas, carrera alucinante y el rebot primera temporada, lo demás es mierda, así que como puedes ver, solo hay como 3 temporadas malas en drama total, y si bien ha cometido cagadas interdonables, también han hecho muchas cosas buenas. Para mi sería por eso. Adam Bernardes 12, pregunta lo siguiente, ¿Cuál es tu juego favorito? Cualquiera que haya salido en los 2000, cualquiera de esos me gusta, pero también me gustan otros además de juegos de los 2000, como la saga de FNAF o Marvel vs Capcom 3, pero en general serían juegos de los 2000. Endamono. Me pregunta lo siguiente, ¿Qué opinas de Calazar Zone? ¿Quién? No es juego, pues mira, no me podría dar más igual Calazar Zone, y es que su contenido no me ha interesado nada y es en serio, me parece que hace un contenido muy aburrido y sin chiste, sin mencionar que nunca me han gustado sus vídeos, sin mencionar que seguía por su fanatismo por varios personajes, en lo poco en lo que estoy de acuerdo con él, es con lo de la relación de Duncan y Gwen, fuera de eso nada, como dije el tipo no me puede dar más igual, es alguien que no me llama la atención, la verdad, no me gusta su contenido y nunca he sido fan de sus vídeos, como dije el tipo me da completamente igual, sin mencionar que tiene un fetiche con él y, justifica cada mamada que hace, sin importar si en serio la cago, pero bueno, a quien le importa mi opinión, solo soy un loquendero, que usa una máscara y que tiene ojos de loco, pero como tal no me puede dar más igual el tipo, si hay fans del tipo que se ofendieron con lo que dije, solo puedo decirles, que se vayan a revisar la cola si les ardió tanto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el vídeo que más te gusta y el que menos te gusta de tu canal? Pues verás el que más me gusta es ninguno, todos me gustan, me gusta hacer cada uno de ellos. Manuel P4888, me pregunta lo siguiente, ¿qué pasó con la antigua skin si era god y significaba mucho para ti? Pues aún la tengo guardada en alguna parte, pero como tal deje de usarla porque vi que sería una mejoría en el canal si tenía mi propio skin, y le doy gracias a Herf Production por hacerme este skin, pero al anterior le tengo mucho cariño y me gusta mucho, por eso no me he deshecho de mi skin anterior. Y si a no segundo me pregunta lo siguiente, ¿qué harías si estuvieras en Isla del Drama? Uy esa sí es una buena pregunta, una pregunta muy buena en mi opinión. Pues yo lo que haría sería primero, no destacar tanto en los primeros retos de la competencia, destacar un poco pero tampoco tanto, para que así no me eliminen, ni me vean como una amenaza, luego me haría amigo entre comillas de los demás participantes para tener su confianza, y luego ir eliminando poco a poco a los que sean una gran amenaza, ya en la fusión me haría amigo entre comillas de los demás participantes del otro equipo, para evitar las eliminaciones de mi anterior equipo, ya en esta parte de la competencia, ya destacaría más mis habilidades y trataría de ganar la inmunidad muy seguido, en varios momentos sí, pero en otros no para que no me vean como una amenaza, y así seguiría hasta llegar a la final. Eso haría yo. Y coger con Wen y Heather, como lo hacen en este cómic, oyea que rico, nombre en la descripción. Sistro. Me pregunta lo siguiente. Tu animal, comida y color favorito. Pues mi animal favorito serían tres lobo, buros y obviamente el cuervo me gustan esos tres animales. En comida, pues las hamburguesas, tacos, helados, pollo y papas fritas. Y color favorito el negro con azul. Segunda pregunta, ¿qué videojuegos y filmes te gustan? Pues en videojuegos me gustan los juegos de los 2000 y juegos viejitos, aunque también me gustan algunos juegos actuales como God of War 4 y Ragnarok, o Resident Evil Remake, pero principalmente mis juegos favoritos son The Bill My Cry, God of War, Resident Evil, Sonic, Mario Bros, Donkey Kong, y así puedo seguir. Y con películas favoritas, mis películas favoritas son, El Exorcista, La Trilogía de Hostel, La Saga Viernes 13, Halloween, Masacre de Texas, Pesadilla en la Calle del Infierno, Destino Final, La Bruja, American Psycho, American Pie, esas son muy buenas películas de comedia, me gustan mucho a mi opinión son buenas, Lord of Chaos, La Primera de Iron Man, El Increíble Hulk, y mi favorita de todas esta es de mis favoritas, tanto así que la tengo en un top 5 y esa es, El Cuervo o mejor conocida como The Crow, muy buena película. Tercera pregunta, harías un video de próxima estación. Cuarta pregunta, ¿Te imaginas un live acción de drama total? Para que hagan un Duncan negro, una buen feminista y negra, y para que hagan una lesona blanca, no gracias es mejor dejar las cosas como están. Y la última es una estupidez no la voy a contestar. Poco pesimista, me pregunta lo siguiente, ¿Te gustan las bandas de rock en español como Kaifanes o Mana? Pues mira hay algunas que si me gustan otras que no, Kaifanes no me gustan tanto, pero Mana me gusta bueno algunas veces, pero en general no muchas me gustan, pero eso es mi opinión. El Tabin, me pregunta lo siguiente, ¿Tú subirías gameplays? Tal vez no, ya que no son lo mío aunque quien sabe. Y Tan Kamaramani, me pregunta lo siguiente, ¿Cómo conociste drama total? Pues yo lo conozco desde que se estrenó drama total Luz Drama Acción, y desde ese entonces me enamoré de la serie. Segunda pregunta, ¿Te gusta Licking Park? Pues si como toda persona normal, es una de las mejores bandas de nu metal de la historia, no por nada me encanta oír varias de sus canciones, aunque estoy consciente de que hay canciones, que no son de nu metal y más parecen pop, pero la mayoría de canciones que hacen son de nu metal así que si me gusta mucho, de hecho a mi hermano mayor y mi hermano menor nos gusta bastante esta banda, ya que es una de las mejores bandas de todos los tiempos, sin mencionar que muchos de sus temazos marcaron los años 2000 así que, si me encanta Licking Park como toda persona normal. Tercera pregunta, ¿Cuál es tu comida favorita? Pues todo lo que sea comida chatarra, me hace sentir poderoso comer cualquiera de estas cosas en especial los tacos, papas fritas y pizza. Julius 6495. Pregunta, ¿Cuál es tu consola favorita? Pues mi consola favorita sería la Play 2, la que yo considero la mejor Playstation de todas, aunque también me gusta la Playstation 3, es muy buena Play. Aunque mi consola favorita es, la que venden en los chinos, que solo tenía 10 juegos en vez de 100, joder esas si son consolas. Segunda pregunta, ¿Sabes tocar algún instrumento? Si la guitarra, aunque me gustaría meterme a clases de batería. Tercera pregunta, si pudieras crear una banda de que género sería, pues sería de estos 4 géneros, Dead Metal, Trash Metal, Gothic Metal y Dead Core, sería de alguno de estos subgéneros de metal, ahora la banda sería parecida a Slick, Naughty Mushpronghead, o sea usar un tipo de vestimenta, maquillaje y máscaras, y la temática de la banda sería, usar a los 5 iconos más grandes de películas de terror, o sea Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface, Jason Borges y Ghostface, para hacer la banda, así la haría yo ya que, ¿Quién es mejor para hacer canciones que hablen de tripas, sangre, asesinatos brutales, del infierno y de la desesperación humana, que estos sujetos, sería una gran temática para una banda, no me digan que no. Yetix EC 3358, me pregunta lo siguiente, ¿Qué animes ves? Pues yo miro muchos animes viejos más que nada, y casi nada de los nuevos, los que más me gustan son, Gelsin Ultimate, Naruto, Bleach, Baki, One Pushman, Pokémon, Badelade, el anime de Devil May Cry, Death Note, Kudgeas, Los Caballeros del Zodíaco, y por último, mi anime favorito de todos los tiempos, Dragon Ball, en serio Dragon Ball marco mi vida, fue el primer anime que vi, y le tengo mucho aprecio, por muchas razones, por eso le estoy agradecido eternamente a Akira Toriyama, por todo su trabajo, muchas gracias Akira y en paz descanses, gracias por tanto. Segunda pregunta, ¿Te gusta el fútbol? Pues como tal no, pero a veces me miro unos partidos, pero como tal fan fan no soy. Pregunta 4 ¿Viste la nueva serie la IV acción de Avatar? Pues si, si la vi y la verdad me gustó, es uno de los mejores la IV acción de todos los tiempos, me gustó mucho, aunque si les soy honesto hay cosas que no me gustaron, y eso son los cambios, los cambios no me gustaron, sobre todo los que le hicieron al tío Airo, donde a mi gusto lo hicieron muy bonachón, cosa que el tío Airo si era pero, él era un general de la guerra y lo demostraba, los cambios casi no me gustaron, y no me gustó que no hicieran a Soka machista, ya que arruina un poco la evolución del personaje, también que lo hicieran muy serio, y así puedo seguir, hay cambios buenos, como por ejemplo cuando nos muestran el funeral de Luten, o cuando nos muestran el Agnika y de Zuko con su padre, pero la mayoría a mi opinión no me gustaron. Darío Carlón Guzmán 1993 me pregunta lo siguiente, Cody tuvo que ganar drama total gira mundial, pues la verdad, no, a ver el tipo ayudó mucho a su equipo, no era una mierda de competidor, pero si somos honestos hay personajes, que se lo merecían más como Gedero Alejandro, así que no Cody no debió ganar. Ser me pregunta lo siguiente, que la verdad si me cagué del susto, tanto así que ya no sé si me están vigilando, como te tomaste que te tocarán la puerta de tu casa, recuerdas esos ruidos en la sala, amigo no sé quién eres, pero seas quien seas no me asustas, si quieres venir a mi casa, ven pero eso sí, mi abuelo venció al diablo con su machete, con eso lo digo todo, en mis genes está matar al diablo. Multicuenta de Titi213, me pregunta lo siguiente, si pudieras cogerte a un personaje de drama total cual sería, ja, mi compa el menos enfermo, pues la verdad con ninguna nunca me lo he puesto a pensar, eso se me hace enfermo, no sean como el pajín que hizo esta pregunta. Da mil puntos DavidDrawin41, me pregunta lo siguiente, para ti cual es el mejor elenco, pues mira estoy guardando mi opinión para mi video de peor a mejor elenco, así que espera el video y ahí tendrás tu respuesta. Y la segunda pregunta es, de todas las chicas de drama total de cual serías novio, wow esa es una buena pregunta, pues mira la verdad es muy complicado decirlo, por eso las diré por elenco, en el primer elenco serían 6, la primera sería Bridget, ya que su personalidad me gusta bastante, siendo muy relajada y tranquila, siendo una personalidad que me atrae bastante, y también porque es horita, Jeff no se babeaba por nada, después sería Corny, si sé que ella es una mierda de persona y una novia de mierda, pero la verdad es que eso no le quita que está guapa, lo que haría sería lo siguiente, darle sus besucasos y luego salir corriendo de ahí a la verga, ya que no quiero pagar un psicólogo por 5 meses. La tercera sería, Lindsay ya que tiene dos grandes razones por las cuales la elijo, porque está guapa y por su personalidad, que pensaban que iba a decir cochinos. Luego sería obviamente Heather, porque me gusta ser dominado, todo un masoquista el Crow. Luego sería obviamente Itzy, porque me gusta su personalidad tan loca, y me gustaría que alguien tan loquita esté conmigo, eso y también porque es pelirroja, y no saben lo loco que me vuelven las pelirrojas, si no pregúntenle a mi teléfono. Y por último obviamente Wen porque está bien pinche guapa, está bien preciosota, aparte de que su personalidad me gusta bastante, ella y yo nos llevaríamos bien, ya que estaríamos odiando todo. En el segundo elenco lo miro muy complicado, ya que no me gustan muchas chicas del segundo elenco, pero solo destaco dos, uno obviamente Don, porque está bien pinche guapa, pero solo sería por apariencia, ya que como personaje es una mierda, es un personaje basura que no hizo nada, y la segunda Dakota porque se me hace bien sexy, es muy guapa, me gustan las chicas que saben pelear, aparte mirenla quien no la quiere como novia, mi amigo quien le entra a todo. En el tercer elenco destaco tres, obviamente ya lo he dicho en varios vídeos, Blazmin ya que se me hace bien guapa, aparte es fuerte no me jodas, se me hace bien linda, luego sería Seimi porque está bien guapa, me vuelven loco las porristas como no tienen idea, y su hermana gemela Eimi porque está igual de guapa que su hermana, y porque en serio me gusta su personalidad, sé que es una mierda como personaje, pero su personalidad se me hace bien atractiva, si me gusta que me controlen y que. En carrera alucinante ya estamos mejor ya que, aquí tengo varias pero aquí van, el odi de las genios, más que nada por apariencia ya que como personaje se me hace una mierda, pero ella está bien guapa, luego tenemos a Emma, en serio no es un suertudo, Emma está bien pinche buena y no me lo niegue. Grimson, porque se me hace genial su personalidad, es bien guapa y su personalidad de odiar todo me gusta bastante, y su apariencia me gusta bastante, su apariencia es tan guapa que a las 12 de la noche le agradezco en el baño. Y por último la más obvia de todas, de la que más me gustaría ser novio, y esa es Kitty, solo mírenla esta guapa es preciosa y su personalidad me gusta bastante de ella, si sería novio, sin dudarlo, y haría que se siente en mi cara todos los días, ok no. Luego en el nuevo elenco solo tengo tres opciones, Axel porque está bien guapa, se me hace muy atractiva, maldita y sensual Axel te amo muchísimo, la otra sería Lauren porque está loca, me vuelven loquito las loquitas como no tienen idea, está bien guapa y su apariencia le da mil puntos más, es como combinar a Gwen con Itzy, ni en mis más profundos y retorcidos sueños me imagine dicha combinación, si sería novio de esta loquita seguro, luego de eso tenemos a obviamente Julia porque está bien guapa y me gusta que me dominen, está bien sexy Julia, esas serían todas de las que serían novio, muy finos gustos caballero. Smael Ovares Espinosa, me pregunta lo siguiente, ¿cuál es para ti el personaje con mejor desarrollo de personaje de drama total? Pues es obvio quien es el personaje con mejor desarrollo de personaje y ese es obviamente Noah, este personaje tiene una de las mejores evoluciones de personajes no solo de drama total, sino de las caricaturas en general, paso de ser un sabelotodo insoportable, a un tipo que cambia su forma de ser y nos muestra otras partes de su personalidad, joder esto es cine, es más cine que esta escena de Skyrimovil. ¿Papá primitiva o si bésame? Me pregunta lo siguiente, ¿cuál es tu waizu? Si hablas de drama total esa fue, es y siempre será Gwen, pero si hablas de otras caricaturas pues tengo muchas, como por ejemplo, Raven, Zuki, Sam, Azula y así puedo seguir, pero en drama total siempre ha sido Gwen. Celulitis Fujiwara 7727, me pregunta lo siguiente, ¿crees que es una buena idea alargar una trama amorosa? Pues la verdad depende, depende de que también hagan el alargamiento que le hagan a la pareja, y depende que tan buenos escritores tengan, ya que si ves que no puedes extender una trama amorosa es mejor no hacer nada, aún así algunas veces el alargamiento de tramas sirve para meter muchas cosas buenas a una pareja, pero la mayor parte del tiempo solo sirven para echar a perder una pareja, mira el caso de Miraculous Ladybug, prácticamente la pareja de Marinette y Edren es una mierda, porque no supieron donde detener las cosas, y es por eso que todo el mundo odia a esa pareja de mierda, aunque si quieres añadir algo más a la pareja no le veo problema, siempre y cuando sea necesario. 1, 2, 3, 4, 4, me pregunta lo siguiente. ¿Tienes novia? Amigo si tuviera novia no estaría haciendo vídeos, pero ya en serio no, no tengo, pero tampoco necesito, si soy honesto nunca me ha interesado una mujer románticamente hablando, tal vez no haya encontrado a la indicada por así decirlo, ya que como dije nunca me ha interesado tener novia, ni pareja, ni nada de nada, pero siendo honesto a mi opinión, ojo a mi opinión, tener novia es un estorbo, y la verdad prefiero estar en mi soltería, ya que siendo honesto yo creo que estando en una relación yo sería un asco, ya que no le daría tanta atención, no mostraría mucho afecto, y creo que casi ni le daría besos o cosas así. Y la segunda pregunta es, ¿Temporada favorita y más odiada de DT? Pues la que más odio es obviamente todos estrellas, ya que es una mierda que daño mucho a los personajes, y la temporada que más amo es Gira Mundial. Kiss X Anubis Hamer X, me pregunta lo siguiente, ¿Tú favorito de carrera alucinante? Pues tengo dos, los góticos porque son de los personajes más interesantes de todo carrera alucinante, y obviamente las hermanas, porque bueno. ¡Belicísima! Y la segunda pregunta es, ¿Te gusta Aerosmith? Pues la respuesta es sí, si me gusta Aerosmith, es una de mis bandas favoritas. Batona X de 843. Pregunta lo siguiente, ¿Te gusta Dork Bandango? Pues la verdad no, nunca me ha llamado la atención. La segunda pregunta ya la respondí. Y la tercera pregunta es, ¿Has visto Randy Cunningham? Pues sí, de hecho es de mis caricaturas favoritas de todo Disney XD, ver a Randy pelear con robots, monstruos y hechiceros me gustaba muchísimo, me identificaba mucho con el protagonista y era muy buena serie, no sabes la tristeza que me dio cuando cancelaron la serie, espero que un día vuelva ya que, es una serie a la cual le tenía mucho aprecio y tenía un potencial gigante. Amelie Madrid 9436, me pregunta lo siguiente, ¿Tú aceptarías o Camilo Scorpio te acepta en un hablando weas? La verdad no sé quién es, ya que la verdad no lo conozco, pero si es como un hablar con alguien la verdad yo diría que no, ya que no me interesan estas cosas, que sean de hablar cosas con alguien, ya que me parecen las cosas más básicas que se pueden hacer la verdad, como dije no sé quién sea, pero si es como un hablando con alguien, o algo así yo diría que no, porque esas cosas no me interesan, ya que se me hacen muy tontas y bastante simples. Beiroreyes UC7BS, pregunta lo siguiente, ¿Qué opinas de la maldición del puesto 5? Pues que es una de las teorías más creativas que he visto en Drama Total, sin embargo se desmiente muy fácil, pero eso será para un video aparte, vaya por este video se me están ocurriendo muchas ideas para videos. Y sobre la segunda pregunta, porque los escritores son muy... Mis anílicos o oficial, me pregunta lo siguiente, ¿Cómo conociste Drama Total? Pues lo daban en Cartoon Network, y yo empecé a ver la serie desde la segunda temporada y eso es todo. Segunda pregunta, ¿Por qué te gusta Drama Total? Por sus personajes que son unos personajesos, también por su concepto tan original y por lo más obvio, la Suaizus. Tercera pregunta, ¿Por qué borraste el video de Sims de Cartoon Network? Fácil no me gustó como quedó y la verdad, voy a hacerle una remasterización pero todo a su tiempo. Y la última pregunta, ¿De qué otras series te gustaría hablar en el canal además de las que ya vimos? Pues hay varias, como Randy con Ninja Ninja Total, Hora de Aventura, Avatar, ya habrán visto los shorts que le he hecho a Avatar así que podría hablar más de ella, y hay varias de las cuales quiero hablar. Lanza 933. Me pregunta lo siguiente, ¿Cuál es la canción de la intro de tus videos? Pues verás la canción de la intro de mis videos, pertenece a una banda de Trash Metal que se llama Municipal, o hasta una de las bandas más brutales del Trash Metal, muy buena canción la recomiendo, su nombre es The Art of Partying del álbum del mismo nombre, muy buen álbum lo recomiendo muchísimo. Total Cliff Cliff, me pregunta lo siguiente, ¿Qué opinas de las bandas Falling 9 Reverse, Escape the Fake, Bullet for My Valentine, Paramore My Chemical Romance? A ver, quiero empezar con la primera banda, a ver, Falling 9 Reverse es una banda que escucho muchísimo, pero serían nada más sus canciones viejas, donde se concentraban en hacer metalcore, canciones como I'm Not A Vampire, o Good Heard's Bag Eyes son de las que más escucho, pero actualmente es como alguna combinación de metal y trap, eso no me gusta mucho, si hay canciones buenas actuales de esta banda que me han gustado mucho, como por ejemplo popular Monster Waps de Warburn, ya que esas canciones las considero de las mejores de la banda, sin embargo, actualmente no consumiría la música que hacen, ya que no me llama la atención la música que hacen actualmente, yendo con Escape the Fake, pues la verdad no escucho mucho su música, y la verdad es una banda un poco meh, ya que desde que se fue Ronnie Raquette esa banda perdió su magia, solo hay que ver que sus canciones más oídas es donde está Ronnie Raquette, la única canción que me gusta de esta banda, y que no es de Ronnie Raquette es Team Miles White, fuera de eso no me gusta mucho esta banda, con Bullet For My Valentine, pues me gusta bastante esta banda, es una de las bandas que más me gustan, y de hecho fue de las primeras bandas de metal que escuche, así que le tengo mucho cariño, es una banda que en serio vale mucho la pena, su vocalista tiene una voz muy buena, y en serio es muy buena banda, ahora con Paramore, pues no me gusta nada de lo que hacen actualmente, y yo la verdad no lo consumiría, me gustan más sus canciones viejas, lo único que puedo decir de esta banda, es que su vocalista es como el vino, pasan los años y se pone más weh, luego está My Chemical Romance, la verdad de esta banda quería hablar en un momento, pues verán yo la verdad miro a esta banda como una gran banda, una banda que me gusta muchísimo, es una de las primeras bandas de rock emo que oí, sus canciones eran muy buenas tanto así que las escuchaba todo el tiempo, pero actualmente no las escucho mucho, la segunda pregunta es, ¿te gusta la guitarrista Brody Daye? Pues si, está guapísima, obviamente que si. Barto Barto, me pregunta las siguientes preguntas, ¿tú quien opinas que es mejor guitarrista, Dave Mustaine o Alex y la hijo? Bueno para empezar a mi me gustan estos dos guitarristas, lo dejo en claro, ambos me parecen muy buenos guitarristas, pero a mi opinión como guitarrista, me gusta más a mi opinión Alex y la hijo, y como músico se me hace más completo que Dave, aún así Dave Mustaine es uno de mis guitarristas favoritos, pero Alex y la hijo es un guitarrista más versátil y eso me gusta más. Segunda pregunta, ¿qué bandas de death metal te gustan? Pues la verdad hay muchas que me gustan, aquí van algunas, Devil Driver, Children of Godom, Amon Amar, Arch Enemies, Ginger, Flish God Apocalypse, por cierto, me gusta este álbum de los mejores que he oído, aparte la portada me gusta mucho, 10 de 10 esta banda. Gojira, Death, Cannibal Course, no saben lo mucho que me gusta Cannibal Course, es de mis bandas favoritas, y sus portadas son muy brutales. Obituari, Sofocation, Possessor, Autoxy, Bolt Trower, Morbid Angel y una que si bien no es death metal, me gusta muchísimo y esa es Suicide Silent, y así hay muchas más que me gustan, pero el video se haría más largo de lo que está quedando, pero estas serían mis favoritas. Tercera pregunta, ¿te gusta Barg Bikernes? Si hablas de Burzun pues depende, hay álbumes que me gustan mucho, como por ejemplo Philosophem, o Death's Omengan Bar, pero hay otros que no, como dije depende mucho pero si te soy honesto, soy más fan de Meigen que de Burzun, ya que Burzun se me hace muy técnico, aunque como dije me gustan varios álbumes y canciones de Burzun. Cuarta pregunta, ¿Qué bandas de nu metal te gustan? Uy amigo muchas en general, por una banda de nu metal empecé a oír metal, así que a este subgénero le tengo mucho aprecio, aquí van varias, Mushprong Head, Slipknot, System of a Down, más bien gracias a esta banda empecé a oír metal, con esta banda empezó todo para mi en el metal, me hizo el metalero de pelo sucio que soy, Korn, Limp Bizkit, Mugwine, Licking Park, Paparroats y Drawling Pool, esas son de las pocas que me gustan, porque en serio, me gustan muchas bandas de nu metal, o como dice el tipo borracho en la esquina, reggaetón con guitaras. Quinta pregunta, ¿Qué banda de trash metal te gustan? Pues hay muchas que me gustan bastante, como por ejemplo, Testament, Metallica, Slayer, Anthrax, Creator, Destrucción, Tankard, esta es de mis favoritas, Municipal Waste, Iron Reigen y mi banda de trash metal favorita, la que para mi es la mejor banda de trash metal, Megadeth, me gusta mucho esta banda. Mini Adventure, me pregunta lo siguiente, ¿Qué opinas de los otros youtubers de drama total? Pues la verdad no conozco a todos los youtubers de drama total, de hecho conozco a muy pocos, y la verdad no se si otros youtubers de drama total saben de mi existencia, pero si saben o no me da completamente igual, no me podría importar menos, y como tal no conozco a casi ningún youtuber de drama total, al único que conozco del todo bien sería a Nubarak el tipo que analiza a todos los estereotipos de drama total, ya saben como asiáticas, góticos y así, con el me he llevado bien, se me hace alguien muy inteligente e interesante, es una persona muy agradable y sabe informarse muy bien, su contenido es muy bueno y merece muchos más suscriptores de los que tiene, si les interesa su contenido vayan a verlo, ya que su contenido es muy bueno, es god, como dice la chaviza, no se que hacen viendo mis videos, que son una mierda a comparación de los de el, vayan a ver los pedazos de basura. Luego esta Daniel DT que si bien no lo conozco mucho veo sus videos, shorts y directos, ya que me gustan muchísimo. Pero fuera de ellos dos no conozco a nadie más, pero tampoco me importa conocer a nadie más, ya que la verdad yo solo me concentro en lo mío, y en ustedes obviamente, no me importa a nadie más en internet, solo hacer videos para ustedes pedazos de basura, pero fuera de eso, no me interesa conocer a nadie, ya que no me llama la atención conocer a nadie, así que como tal no conozco muchos dramatubers. Kiboy16 me pregunta lo siguiente, serie animada de Disney Channel favorita, pues sería J-Long el dragón occidental, una serie tan rot que solo los reales la recuerdan, tremendos gustos tengo, y en Disney XD sería obviamente la serie del culón, o sea Kik Butowski, ya que lo tiene todo, comedia, buenas escenas de acción, buena trama y obviamente a él le sobra, grande le sobra. Hank Barto, me pregunta lo siguiente, ¿tú crees en Dios? Pues soy un metalero, que escucha metal, que se viste de negro, y que hace videos en Youtube, ¿tú qué crees? Obviamente, sí, sí creo, desde muy chico creo en Dios, y nunca he dejado de creer en Dios, aunque no lo crean por mi apariencia, y por mis fachas de metalero drogadictos y creo en Dios, pero que crea en Dios no quiere decir, que sea como los demás creyentes, o que no sea objetivo en la vida, ya que yo respeto a las demás personas, y respeto las decisiones que toman en la vida, respeto la opinión de los demás, y sobre todo respeto lo que hagan en la vida, si creo en Dios, pero no soy un fanático religioso, ni nada de eso, ya que si soy honesto ese tipo de personas solo, hacen ver mal a los creyentes de verdad, así que si yo sí creo en Dios, y el que tenga un problema con eso y quiera opinar algo malo, puede meterse esa opinión por la uretra. Trouser, a la verga todos usan este pinche nombre, su pregunta es, que otra música te gusta además del metal, pues me gusta el punk y un poco de música clásica, nada más. Ram 37375, pregunta lo siguiente, ¿te gusta la banda Avatar? pues si me gusta la banda Avatar, es una banda con una puesta en escena muy interesante, una banda con un estilo circense, nunca me lo había imaginado, es algo muy original, también que aparte de su puesta en escena, su música está bien chingona, está bien pinche buena, la verdad me gusta bastante esta banda, su estilo musical, su escena en el escenario, me fascina una banda 10 de 10, en serio se las recomiendo, esta God. Segunda pregunta, ¿qué opinas de la historia de Rony Ratket, que es una de las más inspiradoras en el mundo del metal, ver como paso de estar en momentos difíciles, para luego hacer su propia banda, para que luego esa misma banda lo traicione, cuando fue llevado a prisión por un crimen que no cometió, para luego salir de prisión y hacer otra banda muy exitosa, como lo es Falling 9 Reverse, es muy épico e inspirador, Tercera pregunta, ¿qué opinas de la comunidad LGBT? Pues para empezar no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra, no estoy ni a favor ni en contra, no me podría dar más igual la comunidad LGBT, pero como dije yo respeto a los demás, y cualquiera puede hacer con su vida lo que quiera, y para mí ellos merecen tanto respeto como todos, a pesar de que no esté a favor, sé que hay que respetar a los demás, aunque no voy a tapar todo con un dedo, la comunidad LGBT está llena de gente ridícula, ridícula, inmadura, agresiva y tonta, que quieren meterte su ideología hasta en la sopa, y eso si llega a cansar y hacen ver mal a toda la comunidad LGBT, a mi opinión no toda comunidad es buena ni mala, toda comunidad tiene sus pros y contras, pero no por eso no hay que tratarnos con respeto, así que aunque no apoye a la comunidad LGBT, si la respeto, así como respetaría, cualquier persona heterosexual. Cuarta pregunta, ¿qué opinas de las feministas? Pues no estoy a favor, ni en contra, no me podrían dar más igual, pero como tal como dije con la comunidad LGBT, algunas feministas no luchan por la igualdad entre la mujer y el hombre, sino por la superioridad entre la mujer hacia el hombre, siendo una idea errónea de lo que es el feminismo, ya que este busca la igualdad entre ambos sexos, pero eso a algunas feministas actuales parece haberseles olvidado, ya que hacen todo lo contrario de lo que predican, siendo muy hipócritas, pero no todas son así, sé que hay feministas que luchan por la igualdad de la mujer hacia el hombre, luchando por la injusticia que a veces hay en la sociedad hacia la mujer, pero algunas al final se convierten en lo que juran cambiar, o sea opresoras, como tal no estoy ni a favor, ni en contra. Y quinta pregunta, ¿Tienes camisas de metal? Pues si si tengo varias. Bueno eso es todo el video, en serio me gustó hacer este video, ya que es un video que se los llevo prometiendo desde hace mucho tiempo, por eso lo hice lo mejor posible, y volveré a hacer este tipo de videos cuando tenga 10.000 suscriptores, así que si tu pregunta no salió, puedes esperar para cuando tenga 10.000 suscriptores, hasta pronto y ya te la sabes. ¡Suscríbete al canal!